Echa pa' acá, dale como cabe Nicolás Estoy bien bellaca, ¿dónde estás? Esto no se acaba, quiero tra' Estoy bien bellaca Pega eso al piso recio, que ando bien bellaca, a mí me gustó necio Descontrolateme a los indiscretos, ese es purita que ya pagué este cuento Pega eso al piso recio, que ando bien bellaca, a mí me gustó necio A tu novio ya lo tengo todo inquieto, pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Pártame en dos, si no me comporto, si yo te lo pongo pa' sentirte en mi torso Diablo, qué hermoso, ya no seas penoso, yo lo dejo tonto, él me dice yo lo ando Dale, como, 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 dale Como, 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 dale Activa, le muevo la espina, dale hasta abajo, esto no termina asesina Dame gasolina, que yo no me rajo, sube la bocina Tranquilízate, toma la botella y deslízate Un poco de tequila y patíname Deja el disparate y motívame, y domíname Echa pa' acá, dale, dale como cabe, Nicolás Esto es bien bellaca, ¿dónde estás? Esto no se acaba, quiero tra- Echa pa' acá, dale, dale como cabe, Nicolás Esto es bien bellaca, ¿dónde estás? Esto no se acaba, quiero tra- Estoy bien bellaca, ¿dónde estás? Dale como, 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 dale como, como, dale como, como, don Dale como, 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 dale como, como, don Dale como, como, tont Dale como, tont Dale como, tont Dale como, tont ¡Suscríbete al canal!